Sí, hoy cumplimos 33 años, la verdad que uno se asombra cómo pasa el tiempo y bueno, hoy estuvimos de festejo en la mañana, vamos a festejar en la tarde, la verdad que hicieron las docentes, organizaron una hermosa reseña histórica con una exposición de fotos, todas fuimos aportando, las maestras más viejitas, fuimos aportando nuestras experiencias, así que los chicos se portaron muy bien y bueno, sí, un lindo recuerdo, la verdad que algo muy austero, pero lindo, les servimos chocolate con churros hoy para festejar, así que bueno, algo para ellos. Mara, contanos un poquito, ¿cómo está el tema de edificio de aquí de la escuela? Bueno, en líneas generales está bien, hace más o menos 15 días nos vinieron y nos pusieron en onda, digamos todos los calefactores, cambiaron todos, se suspendieron las clases en el turno tarde y se hizo todo el relevamiento de calefactores, se cambiaron las termocuplas que faltaban, los encendedores eléctricos y la verdad que de calefacción bien. Por ahí tenemos algunos problemas de los cielos rasos que tienen esas planchuelas que tienen muchos años y bueno, igual nosotros ya elevamos a principio de año un petitorio firmado por los padres a infraestructura escolar y a obras públicas en Neuquén para que, detallándole todas las necesidades, en especial los patios, algunos arreglos en los baños de las nenas y este tema de los cielos rasos. Hasta ahora no hemos tenido respuesta porque únicamente tenemos el mantenimiento que hace municipio. Mara, sabemos que hace poco tomaste el cargo de directora, ¿cómo es, digamos, esta nueva experiencia de ser docente, digamos, hasta en un cargo directivo? Bien, la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar y yo ya había estado como vicedirectora en otra oportunidad, estuve como secretaria, o sea que tengo mínimamente el manejo de la reglamentación, no en su totalidad, pero uno va aprendiendo, la experiencia es lo que te hace y aparte cuento con unas compañeras que son una maravilla, la señora Matu Graciela, que es la vicedirectora y Sol Laramburu, que es un amor de persona y bueno, todas vamos aprendiendo, todas vamos aprendiendo, nos acompañamos mucho, todos nos consultamos, nadie toma decisiones sin consultar con la otra, porque a veces otras miradas hacen más que una sola, me parece que es así. Y por supuesto con el personal de la escuela, el personal de la escuela está al tanto de todo lo que sucede en la escuela, desde lo que se incorpora, por ejemplo, hoy los papás donaron muchísimos elementos de limpieza, muchísimos que tenemos para una hora. Entonces, con la partida que nos viene para elementos de limpieza, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar aquellas cosas de limpieza que son más caras, por ejemplo, los auxiliares nos están pidiendo las mopas grandotas para limpiar, que son carísimas, salen 500, 600 pesos y con lo que nos dan de partida, si nos dedicamos a comprar la lavandina, el desodorante, el detergente y el papel higiénico, no nos alcanza para eso. Entonces, así ahora tenemos un respiro, vamos a poder proveer de todo ese tipo de cosas, secadores grandes, los mismos que usan por ahí en el hospital, para algo cómodo, porque tenemos personas que tienen problemas de columna, entonces queremos darle algo que tenga cabos largos para que el esfuerzo sea menor y la limpieza sea mayor. ¿Actualmente cuánto es la matrícula de chicos que tiene la escuela? 440 entre ambos turnos, 230 en la mañana, 214 en la tarde. En la tarde la matrícula es un poquito inferior porque tenemos algunos niños integrados, en algunos grados. Aprovechando el medio, este medio, o algún mensaje que le quiera dejar por el aniversario a su equipo, a los padres, a los alumnos. Bueno, yo por mi parte, bueno, agradecer a mis compañeras, agradecer al personal que lo conozco desde siempre, porque soy la más antigua acá, así que los vi llegar a todos. Y estamos contentísimas con lo que se está haciendo en la escuela, el ambiente de trabajo, se reciben todas las propuestas de los maestros, así que dejarles un mensaje primero a los niños, que son los que hacen funcionar el motor de la escuela, y por lo que la verdad que llevamos tantos años en esto, y con las mismas ganas, porque lo que hay que resaltar es eso, las ganas nunca se perdieron, se aplacaron un poco, pero ahora es como que todo vuelve otra vez a surgir, y bueno, agradecer a mis compañeras, que quiero que también ellas saluden, y a los papás y a la comunidad educativa, porque la verdad que, sinceramente, nosotros a los padres, por lo menos lo que nos toca a nosotros desde acá, un clavo, un clavo, manguero, una manguera, nos donaron dos banderas de ceremonia nueva, que vamos a hacer el acto la semana que viene, un papá las donó, nos han donado, bueno, libros, todo lo que ustedes se imaginan, pintura, cerraduras para poder cambiar, pintura, para poder habilitar el kiosquito de nuevo, un montón de cosas, la verdad que son cosas muy, muy lindas, así que bueno, un feliz cumpleaños para todos los auxiliares, que los queremos a todos, estamos chochas. Hablamos con la vicedirectora, ¿su nombre? Matus Graciela Noemí. Bueno, un saludo también. Sí, un saludo importante a la comunidad educativa de nuestra escuela, estamos acá, yo no soy de las más viejas en la escuela, pero ya me siento parte de ella, rescato el compromiso de todo el cuerpo docente, de los auxiliares, de las familias que nos acompañan, nos apoyan, el trabajo desde direcciones, más que nada, coordinar, gestionar, pero el esfuerzo es en conjunto y todos lo hacemos, como dijo la señora directora, en bien de nuestros niños, que los consideramos el motor de nuestro trabajo y bueno, y para ello trabajamos. No menos importante el trabajo de la secretaria. Obvio. Bueno, yo quería desearle a la escuelita un muy feliz cumpleaños, a los chicos, a todos los papás que donaron cosas, elementos de limpieza, como decía la directora, y bueno, un ambiente de trabajo hermoso, realmente estamos a full con la parte de secretaría, así que bueno, estamos contentos y desear feliz cumpleaños de la escuela.